Música Mezclando al 100 DJ, DJ, Marley May Delirante, obsesionado Con cerebro imaginario Y dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito Que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te lleve por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inicio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inicio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado y impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Como un imprudente Viendo cada paso Que tú des Sin un motivo Amada mía Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inicio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inicio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano porterco Y me estoy hundiendo Sé que a mi funeral Probablemente llegarán mis enemigos Pero los perdono Al árbol que da fruto Es que le tiran más Y perdono Si una novia Me fue infiel Y me ha engañado A los que extendí una mano Y por mezquinos Me fallaron Ay, sé que se disfrazó De gran amigo Tan sincero A mi hermano Traicionero Que se vende por dinero Y a todos los tromeístas Los amo Los amo Los amo Ay, chichi Y en mi entierro Que me suenen Una bachatica del Mayim Y que derramen Un chin de coñac Yes, sir Amigo Pido excusas Si una vez Yo le fallé No olvide que Un hombre es hombre Si respeta al ángel Mi hermanita Y madrecita Saben que yo no he mentido No soy gay Pero la envidia Se dedica a desmentirlo Y a todos los tromeístas Los amo Los amo Dile al tiempo Que perdone A los años Que demoren Que los meses Tengan treinta Días de más Necesito otro siglo Una pílnola de olvido Algo útil Que me ayude a borrar Sin ti Me he convertido En un bufón El payaso del salón Miento cuando digo Odiarte Yo que privaba En vencedor Quien ganaba En el amor Y me diste A quemarte Yo le di al corazón Que te olvidara Rudamente me gritó Que me callara Me confié De trapecista En un hilito Y resbalé Por la arrogancia Yo lo admito Y ordené A mi alma Que borrara Que no te amara Y se río en mi cara Crónica de un agua Que anunciara Sin ti Mi vida No conduce a nada Hey, hey Escucha las palabras Dile a un niño Que no llore Al jardín Que no dé flores Que la luna Salga junto Con el sol Si se dan Tus peticiones Ya no escribo Más canciones Y te olvido Sin guardar Rencor Aquí Soledad En mi habitación Tengo un cuadro Sin color De Mona Lisa Que dejaste Es la testigo Del dolor Y aunque es Mi imaginación Vio la pena En su semblante Yo le di al corazón Que te olvidara Rudamente me gritó Que me callara Me confié De travesista En un hilito Y resbalé Por la arrogancia Yo lo admito Le ordené a mi alma Que borrara Que no te amara Y se arregó En mi cara Crónica de un arma Aquí anunciada Sin ti mi vida No conducía a nada Y un psíquico me dijo Que hay un hombre Que te tiene en sus brazos Que mi amor llegó tarde Y ese fulano temprano No me resigno No acepto Me siento incompleto Si no te conquisto No me cesan las ganas Y hablarte Probarte Aunque sea un poquito No descansaré Hasta que seas mi enamorada Y que mi panorama Sería tu amor Tu amor Gustoso 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 Llorá eterna Llorá I see y'all ready For the king No me resigno No me resigno No acepto Me siento incompleto Si no te conquisto No me cesan las ganas Y hablarte Probarte Aunque sea un poquito No descansaré Hasta que seas mi enamorada Y que mi panorama Que mi panorama Sería tu amor Oye fulano Y que mi panorama Oye mami Es que tu amor me tiene Loco, 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 loco Oh yeah Qué bien te ves Te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no haz conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Si quiero Si te invito a una copa y me acerco en mi coche Si te invito a una copa y me acerco en mi coche Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Un insípido aburrido Que eres bogata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robarás tu dolor No te asombres Desde el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Yo solo desprestaba la mujer que ama porque sigues siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas en realidad en tu hora le digo a tu esposo con risa Que solo desprestará la mujer que ama porque sigue siendo mía, mía, mía Otra madrugada que Manuel no va a dormir, ya se ve la aurora un día más sin percibir Que hay personas crueles que celebran el sufrir de otro ser humano si ese amor va a ser reír Dicen que es afeminado sobre nombres a diario, contento el suicidio por no ser aceptado No tiene la culpa de ser amanerado, se ha vuelto la burla del barrio y también del colegio Lleno de complejos repugnando su cuerpo, queriendo ser hembra pero todo lo opuesto Es el único hijo de Sofía y Don Miguel Ella es muy sensible, una mujer de sencillez Siempre lo protege y lo acepta como es En cambio Don Miguel es muy machista y antiguo Dice que ningún marica entra al reino de los cielos Escrito en la Biblia derechito al infierno Señala Sofía por cría lo ha ñoñado Soñaba con un varoncito que fuera pelotero Resulta que el chico quiere ser peluquero Un poco humillante para un padre severo Dice Marley May Cuando la conciencia es muy bruta Puede entender que todos somos sin igual Viene un angelito en un vientre Sin modo a leer su preferencia sexual Ay, ámalo, quiérelo, acéptalo, siéntelo En fin es un regalo de Dios Ay, defiéndelo, añóralo, protéjelo, adóralo Que somos para otro juzgar 100% heterosexual Nací así Y tú I won't judge Dicen que es afeminado sobre nombres a diario Contempla el suicidio por no ser aceptado No tiene la culpa de ser amanerado Se ha vuelto la burla del barrio Y también del colegio Lleno de complejos Refugnando su cuerpo Queriendo ser hembra Pero todo lo opuesto Cuando la conciencia es muy bruta Puede entender que todos somos sin igual Viene un angelito en un vientre Sin modo a leer su preferencia sexual Ay, ámalo, quiérelo, acéptalo, siéntelo Y en fin es un regalo de Dios Ay, ay, defiéndelo, añóralo, protéjelo, adóralo Quienes somos para otro juzgar Cariñito no seas mala Te lo ruego Asómate a tu balcón He venido aquí descalzo Melancólico y borracho como un perro Si acaso me llevan preso Tírame un besito de adiós Ya descrito tres bachatas Como muestra que tengo sentimientos Loco, amante y bohemio Tu Romeo moderno Un demente seductor Dame siete días Intento regalarte el cielo A una jornada amorosa Mi reina te llevo El domingo empieza el juego de seducción Montenario, una velada entre tú y yo Martes te hago, mi novia en París By Wednesday you love me, the way you should be Y el jueves el anillo, todo my knees Que propongo matrimonio Dices que sí Friday we'll marry wherever you want Luna de miel es el sábado Hermoso final All I need is seven days, boo Ay, Chichi Buena llorar Y le gusta mi bachata, amiguita Volvió El chico de las poesías Gusto yo Un cariñito, una semana insuficiente Pa' mostrar que el amor Es veloz, es eterno No juzgará en cuanto tiempo Nos conocemos los dos Dame siete días Intento regalarte el cielo A una jornada amorosa Mi reina te llevo El domingo empieza el juego de seducción Once in the night, una velada entre tú y yo Martes te hago, mi novia en París By Wednesday you love me, the way you should be Día nueve es el anillo, todo my knees Te propongo matrimonio, dices que sí Friday we'll marry wherever you want Luna de miel es el sábado, hermoso final Tal parece Que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Cielo sus besos sobre tu cuerpo La envidia se apodera así de mí Y te quiero aquí Odio a mí Odio a ese hombre porque está a tu lado Perdí tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Y por ti Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás a esos cantantes no le han roto el corazón No creo en sucesos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Azul Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión no es para mí Yo hago por amor Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suenan cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú ese supuesto amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en sucesos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Azul Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es cernura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión no es para mí Yo hago por amor Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche y me caí La televisión no se da daño Que mueran las novelas de amor Y el DJ pierda su trabajo Si me suenan cancioncitas de amor No te imaginas el placer y honor Que es tenerte como amigo Cuántos años recorridos Yo soy tu hermano Y un soldado en devoción Los golpes de la vida son muy crueles Y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido Anoche fui testigo de una traición Y a tu esposa como un hombre cariñosa Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos Falso amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste pa' su aniversario La muy descarada En tu propio BM lo monté y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel Mientras le das del cielo Ella con otro se estrube en la cama Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos Falso amor Y sus besos son malditos Gustoso Ay amigo mío No sea palombo No sea palombo She gonna do it again Es una bárbara Vi a tu esposa como un hombre cariñosa Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos Falso amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste pa' su aniversario La muy descarada En tu propio BM lo monté y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel Mientras le das del cielo Ella con otro se estrube en la cama She's terrible Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos Falso amor Señor pues no soy un niño Su señor ya no soy cobarde Y lloro solo porque soy humano Y mi inocencia peligra entre sus manos Atención todo el jurado Nunca he jurado en vano Por mi madrecita alguien fabricó mentiras Intentando hacerme daño Pero yo no he hecho nada Aquí hay pruebas contundentes De que usted si ha sido infiel ¡Oh my God! ¡It's guilty! ¡It's guilty! ¡Hey, hey, hey! ¡Silencio! ¡Orden en la corte! Sábado salí en la noche Me pasé con un par de tragos Pero no sé cómo odiablo Hay fragancia en mi camisa Y una mancha de cristalabios Juro decir solamente la verdad Nada más que la verdad Lo miento Yo no soy culpable de lo que me acusan No quiero perder su amor Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero por infamia de la gente Me declaro inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Pero nunca le he engañado Yo la amo cegamente Me declaro inocente Escucha las palabras Pero no sé cómo odiablo Juro decir solamente la verdad Nada más que la verdad Lo miento Yo no soy culpable de lo que me acusan No quiero perder su amor Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero por infamia de la gente Me declaro inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Pero nunca le he engañado Yo la amo cegamente Me declaro inocente El que nada debe Nada teme Copy Let's go Mezclando al cien DJ Marley Main